Seguimos con más información. Con alegría y apretones de mano finalizó el conflicto entre pilotos de mototaxis de Aldea Chocolá y Santo Tomás, la Unión Xuchitepeques. Ambos grupos entraron en conflicto por el derecho de circular y prestar el servicio de transporte. Alrededor de ocho años duró el conflicto entre mototaxistas de Aldea Chocolá de San Pablo, Jocopilas y de Santo Tomás, la Unión. Bloqueo de carreteras, agresiones verbales y un ambiente de temor era parte de lo que vivían a diario los pilotos de los tuk-tuk, ante no existir interés por parte de las autoridades de solucionar el problema territorial de trabajo. Sin embargo, las nuevas administraciones municipales de San Pablo y Santo Tomás tomaron cartas en el asunto y fue como se formó una mesa de diálogo que terminó con la firma de un acuerdo. De poder llegar a empezar con el diálogo y se llegó a este acuerdo y gracias a Dios ya el día lunes hablamos con el consejo de Santo Tomás, la Unión y se llegó ya, se cerró, que Chocolá va a entrar con 36 motos y Santo Tomás, la Unión va a entrar con 105 motos a Chocolá. Para el representante de Coprede, indica que el diálogo es importante y es la manera en que se pueden solucionar desacuerdos. Y este es el resultado de ese diálogo. Ahora no finaliza aquí el proceso, sino más bien falta el seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Para el alcalde de Santo Tomás, la Unión dice estar satisfecho, que los conflictos se terminen y todos puedan trabajar tranquilos. Yo creo que sí, lo que decían hoy acá de la reseña histórica que está pasando, pues creo que es importante recalcar de que pasaron ya dos administraciones y ninguna de las dos administraciones le había dado la importancia de lo que es el servicio de mototaxis y por lo mismo el día de hoy nosotros le dimos el 100% de importancia y permite que esto realmente venga a culminar de buena manera. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Por otro lado, organizaciones que son parte de la Mesa Económica de Quetzaltenango manifestaron su inconformidad por la contratación millonaria de un consultor para mediar entre el INDE y la Empresa Municipal de Energía. Según estas entidades, los fondos debieron invertirse en proyectos de desarrollo. Desde primeras horas del día, representantes de 14 entidades que forman la Mesa Económica de la ciudad arribaron a la Secretaría Municipal con la finalidad de entregar un memorial para que la comuna les dé una explicación clara sobre el conflicto entre el INDE y la Empresa Eléctrica Municipal. Lo que no hemos recibido es mucha información de cómo está el tema en la deuda y realmente qué son los pasos a seguir, cómo va esa negociación. A pesar de que el señor alcalde en su momento conjugó la Mesa Ciudadana, de la cual nosotros somos parte, no hemos tenido retroalimentación como debería de esperarse. Este sector manifestó que por más de un año ellos ofrecieron a la comuna apoyar con un equipo de profesionales para mediar en el conflicto. Pero la comuna, conociendo las necesidades de la ciudad, invirtió más de un millón doscientos mil quesales en una consultoría. Ahora vienen con que a última hora se está haciendo una propuesta para hacer la licitación que se van a subir al portal de Guantecompras. Y creemos que es algo que se está haciendo muy a la carrera, habiendo nosotros aportado en algún momento todas las facilidades, incluso habiendo indicado que podíamos colaborar con equipo técnico que estaba lo suficientemente capacitado para poder elaborar esa propuesta. El ingeniero Enrique Boller de mayor experiencia en todo el país en elaborar términos de referencia se buscó a la mejor persona. Con este pronunciamiento ya son varios los sectores de la ciudad que han solicitado a la comuna cuentas claras sobre el conflicto entre el INDE y la empresa eléctrica municipal. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. Siempre en la provincia de la municipalidad de San Bartolo, Totonicapán, fue tomada por cientos de vecinos inconformes por el pago del alumbrado público. Los manifestantes exigen al alcalde eliminar el monto mensual. Pobladores del municipio de San Bartolo tomaron las instalaciones del edificio municipal y de los baños termales. Esto debido a la inconformidad que tienen ante la gestión del jefe Edil Amarildo Chum, al cual señalan de actos de corrupción y malversación de fondos. La verdad que aquí la población de San Bartolo, Aguascalientes, está inconforme y molesta por la burla que ha hecho el señor Amarildo Chum, por los engaños que le ha hecho a la población. Pero el que vino a rebasar el vaso aquí a toda la población es el aumento de la tarifa del alumbrado público. Y a raíz de eso, pues, se convocó una reunión, pero se llegó a un acuerdo y donde él firmó y con todo el consejo, pero al final no cumplió con su palabra. Para que los pobladores entreguen los inmuebles tomados, quieren sostener un diálogo con los concejales y los síndicos de la comuna. Sin embargo, ya no permitirán el regreso del alcalde. No estamos de acuerdo con lo que él está haciendo en cuanto a abuso de autoridad. De él ya le quitaron la inmunidad o ya no tiene poder. Entonces, el pueblo prácticamente no lo quiere. No lo quiere. Entonces, nosotros aquí pedimos de que él ponga su renuncia. Y aquí la población, pues, hasta que él no ponga su renuncia, la población no se va a mover de acá. Tratamos de conseguir la versión del jefe Edil, sin embargo, no logramos la entrevista. Por una Guatemala en Paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez. Los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta del Carcerío Nuevo Mirador Tajumulco San Marcos suspendieron las clases desde ayer, luego de recibir amenazas de parte de los vecinos del poblado cercano por problemas de límites territoriales. Un nuevo conflicto ha surgido entre Ixchihuán y Tajumulco San Marcos, debido a la falta de delimitación entre las aldeas Villanueva y Villarreal, pues en esta ocasión un grupo de vecinos aparentemente han amenazado y prohibido el paso a maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta de Carcerío Nuevo Mirador Tajumulco. Un grupo de personas que se identificaron como miembros de una patrulla de dicha comunidad, pues nos atacaron, registraron la mochila, pues nos condicionaron, nos amenazaron, que fue la última oportunidad que pasamos en esa entrada, ya que al no acatar a las órdenes de ellos, pues tomarán las medidas en quemar la escuela, a los niños y a nosotros. A raíz de ello, las clases fueron suspendidas por la falta de seguridad, tanto para los estudiantes como para los maestros. Según la estadística, yo tengo recibidos 26 niños y dos maestros en el renglón 011. ¿De qué gramos? O sea, la primaria completa, de primero a sexto. Por los límites que tienen ese problema, los de Villanueva con un nuevo mirador, a nosotros nos amenazan cuando uno pasa porque el terreno es de Villanueva, entonces estamos arriesgando la vida solo por el trabajo, que como nos tienen amenazado de que si vamos a seguir pasando más, así que piénsalo muy bien porque si no, ahí lo veremos, las consecuencias nos dicen, y lo que ellos quieren es que la escuela de nuevo mirador se desaparezca por completamente. Los atemorizados docentes han solicitado el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como la intervención de la Mesa Departamental de Resolución de Conflictos, para que se le dé inmediata solución a la problemática, ya que los estudiantes se han quedado sin recibir clases. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Vamos ahora al reporte del clima con Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presenta. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes, mañana viernes vamos a continuar con ingresos de humedad de ambos litorales, y esto deja lluvias intermitentes en nuestro país. El sistema de baja presión que deja lluvia también en departamentos como Petén, departamentos como Izabal y todos los situados en la Franja Transversal del Norte, ha cruzado ya la península de Yucatán en México. Al llegar al Golfo de México y se encuentre con aguas mucho más cálidas, este retomará fuerza y podría llegar a convertirse en una tormenta tropical antes de tocar las costas de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes ha indicado que la segunda quincena de agosto, así como septiembre y octubre, será bastante activa en todo el océano Atlántico. De hecho, ya tenemos un segundo sistema de baja presión con un 80% de probabilidades de desarrollo. Se mantiene un monitoreo constante y en los próximos días sabremos si este podría llegar a internarse en su recorrido en todo el Caribe. Pasamos ahora a las condiciones del clima. Esto en nuestro país, en las primeras horas del día tendremos cielos bastante nublados, durante la tarde lluvias en todos los departamentos de Guatemala, lluvias bastante intensas, sobre todo en el sector de Retaluleu, así como en el sector de Petén. Pasamos ahora a las temperaturas máximas y mínimas. Al mediodía la ciudad de Guatemala podría subir a los 24 grados y durante la noche los departamentos más fríos de la meseta central y occidental, será Quetzaltenango y Totonicapán con 8 grados centígrados, mientras que los departamentos situados en toda la costa sur, Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa, entre los 32 y 33 grados centígrados, se pronostica lluvia hasta el final de la tarde y comienzo de la noche para toda la costa sur, Chiquimula y Zacapa con 36 grados como máxima. La costa de Jutiapa podría subir a los 33 grados, al igual que el departamento de Petén, las Verapaces se mantendrá entre los 26 y 27 grados y el departamento de Izabal al mediodía entre los 28 y 32 grados centígrados. Veamos el pronóstico en la ciudad de Guatemala, esto para el día viernes y para el día sábado, van a continuar lluvias intermitentes, esto hacia el final de la tarde y comienzo de la noche, temperatura entre los 24 y 25 grados al mediodía. Esto es todo ese informe del clima, que tenga una excelente noche de jueves. Les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presentó. Pausa comercial, pero ¿cuándo volvamos? Más de 600 personas han muerto en Egipto por conflicto limítrofe. Además, incendios forestales acaban con decenas de hectáreas de bosques en los Estados Unidos. Los detalles, cuando volvamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!